Hola que tal amigos, nosotros somos amigos de... Los Caballeros de la Música Norteña Y queremos invitar a toda nuestra gente bonita de por allá del Dorado, Arkansas Este 23 de Marzo, donde vamos a estar presentándonos en los terrenos de la Feria Y bueno, pues queremos contar con todo el apoyo que siempre tenemos en los últimos de media Y agradecerle a todo ese público tan bonito de diferentes estados de la República Mexicana La Raza de Centroamérica, Sudamérica, que siempre nos ha apoyado durante ya casi 7 años de trayectoria Y queremos, pues que vayan, ya nos están pidiendo traídas canciones de Realidad del Norte Por supuesto que Realidad del Norte va a ir preparado el 23 de Marzo Recuerden los terrenos de la Feria del Dorado, Arkansas es bien nacido usted con Realidad del Norte Y no se les olvide que esta arena va acompañándonos por ahí el Palomito y su Cuba Norteña Gracias muchachos, que Dios nos los bendiga Y nos vemos este 23 en los terrenos de la Feria del Dorado, Arkansas Nos vemos amigos de... Realidad del Norte, los Caballeros de la Música Norteña